Bienvenidos a esta sección para los amantes de la decoración. Recuerden que aquí van a encontrar tips, consejos, tendencias, manualidades y mucho más. El día de hoy traje algunos consejos para esos espacios reducidos. Recuerden que lo más importante es que el espacio esté pintado de un color claro. También ayuda mucho la iluminación, esto da esa sensación de amplitud. Podemos usar también algunos espejos que ayudan a dar como esa sensación de profundidad y también como decorarlos con pocas cosas o cosas que cumplan una doble función. Es por eso que hoy les he traído una manualidad que aparte de ser un cuadro y verse súper bonito también sirve como repiso. Estos son los materiales que necesitamos para nuestra manualidad. Palitos de helado, silicona, un pincel, pintura que le dé un efecto de envejecido a estos palitos y por último una planta artificial o natural. El primer paso será pegar los palitos de helado usando la silicona. Se debe tener en cuenta que estos deben ir intercalados, es decir, uno abajo y otro arriba. Debemos repetir este paso hasta formar una torre de hexágonos, teniendo en cuenta que éste debe tener el ancho necesario para poder poner nuestro objeto adentro. Usando el pincel y la pintura vamos a darle un efecto envejecido a nuestra repisa. Esto nos ayudará que se vea un poco más rústico o que tenga un estilo vintage. Por último vamos a poner nuestra planta dentro de la repisa y vamos a colgarla o a ponerla en el lugar que mejor nos parezca. Este es el resultado de nuestra manualidad del día de hoy. Recuerden que es perfecto para esos espacios reducidos. Espero que la manualidad del día de hoy les haya gustado y que los consejos que les di les sirvan para decorar su hogar. Nos vemos en un próximo programa y recuerden escribirnos sugerencias en nuestras redes sociales.